1. Multiplicación y división de números con signos, la 2. Problemas adictivos con expresiones algebraicas, la 3. Expresiones algebraicas y modelos geométricos, la 4. Ángulos, la 5. Rectos y ángulos, la 6. Rectos entre paralelos, la 7. Ángulos entre paralelos, la 7. La relación inversa de una relación proporcional directa. Proporcionalidad, la 8. Proporcionalidad múltiple, la 9. Problemas de conteo y la 10. Polígono de frecuencia. 1. Multiplicación y división de números con signos, 2. Problemas adictivos y expresiones algebraicas. 3. Expresiones algebraicas con modelos geométricos, 4. Ángulos, 5. Rectas y ángulos, 6. Ángulos entre paralelos, 7. Es la relación inversa de una relación proporcional directa, 8. Proporcionalidad múltiple, 9. Es problemas de conteo, 10. Polígono la número 3. La número 3 que dijimos que es, la 5. Ángulos, 3. Ángulos, 4. Ángulos, 2. 6., 7., 8., 9. ¿9. 1. ¿10? Televisión, salpiciadora, piciadora, libro, río, parro, cabaña, tarro, casa, nueve, casa, parro, cabaña, tarro, río, libro, lapicero, pizarro, televisión, mapa, copas, gallo, ferrocarril, reloj, borrador, juguetas, calculadora, escritorio, silla, bicicleta, tarot, cabaña, carros, lapicero, pizarrón, rocador, mapa, gallo, ferrocarril, reloj, borrador, calculadora, juguetas, escritorio, silla y bicicleta.